Por eso, señora presidenta, en primer lugar quiero también expresar mis condolencias por los fallecidos en esta lamentable tragedia, sus deudos, expresarle solidaridad a los heridos, a los damnificados, un muy sentido reconocimiento a rescatistas, a voluntarios, a la sociedad civil, pero también a las Fuerzas Armadas y en especial a la Marina Armada de México, al Ejército Mexicano y a los buenos gobiernos que han estado trabajando fuerte para atender esta emergencia. Pero lamentablemente, dentro de esta muy dura tragedia, hoy estamos presenciando otra tragedia, vil tragedia, la tragedia de la política, de la simulación y la hipocresía en la política. Hoy estamos aquí como si fuese un casino, viendo quién da más, con la diferencia que aquí lo hacen con dinero ajeno, como si la sociedad fuera tonta, como si no advirtiera que todo es oportunismo político, porque es una reacción y no una acción. Y eso es lo que se está evidenciando en lo que aquí estamos escuchando. Dice el PRI que ahora están dispuestos a eliminar a todos los senadores plurinominales, disminuir en 100 el número de diputados federales, pero qué tienen que decir de la propuesta del 15 de diciembre de 2009, del entonces presidente Felipe Calderón, que propuso exactamente lo mismo. Pero ahí la mezquindad y la ruindad política pudo más. No, señores, no es una novedad, no es una gracia. Están desempolvando del cajón algo que obran los archivos hace siete años en este Congreso de la Unión. Como si no tuviéramos memoria. El 2 de febrero, aquí en el Senado de la República, el senador Roberto Gil presenta también una iniciativa para eliminar el subsidio permanente a los partidos políticos y eliminar también la doble ventanilla del cheque federal y el cheque local. A esa iniciativa se suma el senador Cordero, el senador Lavalle. ¿Y dónde demonios está esa iniciativa? Junto con otras tantas. También en la congeladora. Ah, pero ahora lo que nos encontramos también es una cantidad de propuestas populistas vergonzantes. Miren que venir a decir que hay que cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo no sé que sea peor si la propuesta en sí misma de una obra absolutamente indispensable para el país o la alternativa que se plantea de habilitar el aeródromo de Santa Lucía, aeródromo militar de Santa Lucía, como la alternativa para el nuevo aeropuerto. Vaya ignorancia, vaya demagogia. Ah, o con lo que nos vamos a ahorrar seguramente con quitarle las pensiones a los expresidentes de la República. Ha de ser un dineral, seguramente. O que se venda el avión presidencial y todos los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana asignados al titular del Ejecutivo y su gabinete. ¡Pura demagogia, hombre! ¡Pura demagogia! Saben que ni va a ocurrir, es una propuesta chambona, que solamente es para el aplauso fácil. O que venga también otro partido político como el Verde a decir mejor pongámonos en manos de un comité ciudadano, enajenando a la política, a los ciudadanos y hasta haciéndoles un guiño, poniéndoles nombre y apellido, para que mañana hagan buenos comentarios en sus espacios, en medios de comunicación. Aquí estamos llenos de simulaciones y de propuestas falsas. Por eso la propuesta de al menos 12 senadores del PAN es muy simple. Un decreto de emergencia. Un decreto de emergencia que apruebe solamente el Congreso de la Unión, no el constituyente permanente. ¿Para qué? Para que con ese decreto de emergencia se suspenda de inmediato la aplicación de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de financiamiento público. De inmediato, ya. Y hasta el 1 de enero del 2019. Con eso liberamos los recursos necesarios para atender la emergencia. Y en ese tiempo le entramos a las reformas constitucionales. Porque hay que decirle a la gente, una reforma constitucional, lo saben, es de mayoría relativa. Necesitas una mayoría calificada, perdón, dos terceras partes del Congreso y la mayoría de los congresos locales para que eso pueda aprobarse. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer eso? Seamos serios. Con este decreto de emergencia que podemos sacar nosotros en una semana en el Congreso de la Unión, liberamos recursos y nos ponemos a trabajar en las medidas de fondo que nos convienen. Decreto de emergencia, ya. Por su atención, muchas gracias.